La Unión Deportiva Las Palmas que ya ha presentado a José Campaña, hoy lo ha hecho como nuevo jugador amarillo. Recordemos que estaba sin equipo, razón por la que la Unión Deportiva puede inscribirlo fuera del plazo del mercado de fichajes. El jugador sevillano llevará el 21 que dejó huérfano Jonathan Viera. Tras superar su última lesión de rodilla que sufrió precisamente en el estadio de Gran Canaria, la temporada pasada se convierte en el refuerzo que cierra la plantilla este curso. Campaña firma por lo que resta de temporada, más otra opcional y sabe que a pesar de la alta competencia, viene a intentar sumar el máximo número de minutos posible. A intentar primero ayudar al equipo, después a intentar tener minutos, a disfrutarlos y a sentirme futbolista. Me encuentro bien físicamente para empezar a tener minutos. Desde esa experiencia puedo también ayudar al equipo, pues al final es un estilo de juego que a mí me beneficia bastante.